¡Dale, dale, dale! ¡Dale, chino! ¡Chino, salí, chino! ¡Dontano! ¡Dale, chino, salí! ¡Ahí está! ¡Dale, Memberos! ¡Dale,sy, zumo! ¡Dale, loro! Tenés que echar, boludo. Tenés que echarlo, ¡eh! Lo tenés que echar. Grite, grite. ¡Gol! 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 ...se va a los 14, Fernando Searroca de penal ¡No vaya para elante Juan todavía! ¡Eso, chicos! ¡Eh! 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 ¡A slicing! ¡Eh! ¡Tìn inspiring! ¡Me puede recordarlo! ¡Muévete! ¡More y fin! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fue de niño! ¡More y fin! ¡A hacer Byamoneste! ¡Gol! Viene con la roja, loco. 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 Viene con la roja. Loco. Viene con la roja.